¡Suscríbete! Y ahí, así. Ahí, a pecho lobo. Vicio. Nuestra cosa favorita, como el otro día, es esto de aquí. Vamos a hacernos aquí ahora la mascota. Vamos a seleccionar un gatito. No, un perro. Un gato. Y este, este mola. Este no sé por qué mola. Flatterink. La mascota nos sirve para recoger, molería que te sirve para recoger las cosas que hay por el patio. Este que tienes ahí, que tienes, coges ramitas y cosas. Y nada, ¿de qué trata este juego? Pues tenemos una tienda. Vamos a salir fuera. Vamos al exterior. Esto es nuestra... Esto es nuestra casita. Y aquí tenemos ya... Esto es nuestra tienda. Bueno, todavía no es nuestra tienda. Tenemos que comprarla, pero la primera es gratis. Y como veis, aquí vivimos en una especie de poblado medieval. Un poco raro, la verdad. Pero bueno, tenemos que hacernos una tienda. Hay otras tiendas por aquí. También podemos comprar y vender cosas. Bueno, comprar las otras tiendas y vender desde nuestra tienda. Vamos a coger este de aquí, que es gratis. Y ahora, esto es un poco complicado, porque tienes que venirte aquí y aquí te miras los... ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde es? Aquí. Y entonces este... Lo compramos, sí, porque es gratis. Y ya es nuestro. Se llama The Shaving Temple, el templo del afeitado. Aquí están las leyes. Aquí que tenemos. A ver... Cada semana la corona nos da a todos los ciudadanos 10 de fibra. Porque se ve que hay excedente. Eso está bien. No podemos hacer huevos fritos, porque va contra la ley. Por alguna razón. Y hay más impuestos. Más 10 dólares de impuestos. Así que nada, esta de aquí ya es nuestra tienda. Y vamos a... a ver... Bueno, espera. Antes de abrir la tienda, porque hay un número... de ítems que... no, de personas que van a venir a la tienda al día. Así que, antes de abrirla, vamos a... Aquí, aquí vamos a coger ítems de estos de aquí. Al principio vendemos cosas básicas, como palos, o fibra, o troncos... Pero luego también te puedes hacer estaciones de trabajo y ahí vendes cosas más cañas. Puedes llegar a hacerte armaduras y cosas ahí brutales. Espadas y tal de metal del bueno. Vamos a coger materiales. También tenemos materiales dentro de la casa. Dentro de la casa tenemos una especie de almacén. Que de ahí podemos sacar materiales. Que la verdad es que, sobre todo al principio, estaría muy bien sacar algunos. Mira, nuestro gato va por aquí dando vueltas, pero no hace... Eh, me ha dejado esto. Dos... Eso es ginseng, creo. Y esto de aquí. También hay más sitios aquí por la ciudad. Por ahí hay un almacén, pero creo que el almacén es lo mismo que entrar aquí dentro. No, no tenemos... Ah, se puede mejorar el interior y la tienda y muchas cosas que todavía no sé cómo se hacen. Pero bueno, ya podemos abrir la tienda. Por cierto, ya sé cómo colocar, por ejemplo, las rocas. Estos de aquí están bloqueados. Eso lo todavía me volví loquísimo. Pero estos de aquí están bloqueados. No te dice nada, simplemente te dice que no son tuyos. Y tú dices, pero si es mío. Pero aquí sí que podemos colocar, por ejemplo, las rocas. La fibra. Por ejemplo, la fibra no sé si va a vender. Le vamos a poner aquí gusanos. Y los palos. Los palos se utilizan también para hacer troncos. Mira, este de aquí vende troncos. Mira, este vende troncos a 26. Antes de esto, mira, vamos a poner el precio de nuestras cosas. Que es con esto. Porque si no lo sabes, vender las cosas a cero. Y yo me volví loquísimo. A ver, ¿qué puedo vender ahora? El ginseng lo vendemos a... No sé cómo va de precio. Lo probamos a vender a 3. Si vemos que la gente se va contenta, tenemos que subir el precio. La fibra... La fibra esto creo que no valía nada. La podemos vender a 1, a 2. A 2, por ejemplo. ¡Abrir! Open. Y ahora ya llegarán los clientes y vendremos cosas. Si nos pide algo que no tenemos, podemos comprar alguna tienda o craftearlo o ese tipo de cosas. Vamos a ver este que compra palos. Palos tengo. Pero no he puesto precio a los palos. Palos, palos, palos... Los vendemos a... A 3. Vamos a empezar baratito. Que no se enfaden. Me compra esto por 5. Aceptar. ¡Eh! Y se va contento. O sea, que puedo subirlo. ¿Y esto por qué no coge mis palos aquí? Ah, solo tengo 3 palos. ¿Ah, no? Vale. Y ahora se lo doy aquí. Y ahora tengo que poner esto aquí. Y ahora... 1, 2, 3, 4 y 5. Y se va contento. Vale, los palos se ha ido contento. O sea, los puedo vender un poquito más caros. Los puedo vender a 5. Vamos a probar a venderlos a 5. Vamos, aquí te lo pones. Se ha vendido a 3 y se ha ido muy contento. Con lo cual yo creo que a 6... A 6 se podría vender. A ver, ¿este qué quiere? 3 palos más por 18. Solo nos queda uno, creo. Sí, solo nos queda uno. Solo nos queda uno. Y este no vende palos. No, este no vende palos. Este no vende palos. Y este vende cosas ya carísimas. Espadas, cetros, movidas. Y no puedo conseguir más... Ah, sí, sí que puedo conseguir más palos. Espérate un momento. Aquí dentro del almacén creo que puedo sacar... No, palos cero. Troncos sí que tengo 30. Que estos sí que voy a llevármelos todos. Y trozos de carne también me podría llevar todos. Porque eso más adelante sí que me lo pedirán. Pues nada, a este le tengo que decir que no. No, lo siento mucho. No te puedo vender. Don't trade. No tengo palos. Aquí. Ahí dejamos los troncos. ¿Este qué? Ah, este es un vendedor. Mira, palos... Me vende 19 por 61. Con lo cual tendría que vender los palos... Ah, sí, yo los vendo a 5. O sea que sí. Los compro. 19 palos por toda esa cantidad. Lo que no sé es... Ahora creo que me los ha dejado en el almacén. A ver... Palos 19. ¡Sí! Vale, es que eso todavía no sabía cómo funcionaba. Tengo muchos palos. Los palos... Ya no me caben por aquí. A ver este qué quiere. 4 palos por 24. Se va... Se ha ido enfadado. Espérate que los voy a tener que vender más. A 6. Yo los he comprado a 3 y pico, ¿no? A 5. 4 palos por 20. Aceptar. Vale. Pues... 1, 2, 3, 4. Vale, ya tenemos... Espera un momento. Voy a cambiar la cámara de sitio. Ahí, así ves. Porque ya tengo 159 de oro. Empiezas con más, pero bueno, he comprado bastantes cosas. A ver, vamos a ver este tío de aquí que quiere... Mushrooms. No tengo mushrooms. Don't trade. Mmm... Lo siento. No hay para ti. Por cierto, puedo hacer una estación de trabajo. Tengo que... Tengo que... No, no es aquí. Es lo de craftear... Es aquí. Vamos a hacernos... Una... No. Tres troncos y una roca. Ahí he cogido las rocas. Vale, ahora sí que puedo craftear esto de aquí. Y con esto de aquí, ahora luego podré craftear lo de la cocina. Cooking work kit. Y lo puedo craftear... No, porque me falta un champiñón. Necesitaría comprar un champiñón. Bueno, ¿puedo craftear más de estos? Sí. Esto luego se vende carísimo. Se vende súper caro. A ver este que quiere. Tres rocas por seis. Vale, a ver. Dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Las rocas las puedo vender un poquito más caro. Por tres. Porque este se ha quedado contento. Así que por tres... Cuidan cuatro clientes del día. A ver el que quiere este. Ah, este vende... Cuatro... Cuatro rocas por tres. Es que me vale la pena. Porque luego yo las vendo más caras. Comprar. Y se va. Necesito un champiñón. Este no vende champiñones. No, no vende champiñones. Si pudiera comprar champiñones... Me podría hacer ya lo de... Lo de cocina. Ah, no me he fijado si el vendedor este vendía. A ver. Tres por quince. Aceptamos. Vale. No está mal. Vale, por cinco se venden bien. Los palos. Pues... Por cinco. Tenemos ya ciento noventa y dos. Vale, va. Empezamos a tener género. Esto por quince. Aceptamos. A ver. Uno, dos y tres. Vale. La verdad es que los palos se venden bien. Las cosas que salen en tu campo se regeneran cada día. Cuando vas a dormir se regeneran. Vale, ya hemos vendido todo lo que tenemos aquí del día. Este de aquí, ninguno de estos vende champiñones. Ninguno vende champiñones. Pero hay un pescador que le puedes hacer un contrato. Pero no... No sé cómo se... Cómo se hace. El otro día ya lo probé. Y tenía todos los materiales para darle por el contrato. Pero no me... No sabía cómo activarlo. No sé, una cosa un poco rara. Vamos a dormir. Vamos a esperar al siguiente día. Me entretiene la voz de vicio. Hombre, de eso se trata. Por eso no hablo. Bueno, puedes escribir. Una cosa... Puedes escribir mientras me escuchas. A ver, mira. Ahora ha salido todo esto. Vamos a ver si salen champiñones. No. Por cierto, voy a tener que dejar aquí... Vale, las rocas estas las dejo aquí. Y aquí que tengo troncos. Voy a dejar aquí todos los troncos que tengo. Y si encontramos algún champiñón, nos hacemos ya la estación de cocina. Y con eso ya podemos hacer carne cocinada y más cosas que se venden más caro, obviamente. No he encontrado ni un solo champiñón, en serio. Bueno, he encontrado 6 rocas que las puedo ir dejando aquí. ¡Ah, no! ¡Oh, un champiñón! Pues espérate, porque ya me puedo hacer esto de aquí. ¡Oh! Ya me puedo hacer lo del Cooking Work It. Craftear. Y con eso ya puedo hacer la cocina. ¡Sí! Que eso lo colocaré aquí mismo. Bueno, y te vas ampliando aquí tu... Tu lugar de trabajo. A ver... Vale, ahora ya lo voy a craftear. Y lo colocaré... Aquí. ¿No? ¿Cómo es? ¿Con la F? ¿Con la E? ¡Ahí! Y ahora aquí se nos desbloquean más crafteos. Aquí con lo de Cooking. Podemos hacer pescado. Sobre todo la carne. La carne es fácil de hacer. De hecho, voy a hacer... ¿Cuántos tengo? 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a hacer 8 de carne cocinada. Abrir tienda. Y vamos a ver que vaya llegando la gente. ¿No hay nadie aquí todavía en la tienda? No, todavía no hay nadie. No sé hasta cuánto tiene el juego. El juego está en Early Access. Mira, no me quedan ya de estos. Espera. 3 rocas. A ver, ¿tú qué quieres? 4 de Ginseng. Ah, por 12. Y se va muy contento. Vale, lo puedo subir de precio. A ver. 1, 2, 3, 4. Solo me queda 1. Ah, no. Justo, justo. Vale. Uf. Vale, ya sé que el Ginseng lo puedo vender más caro. A ver, un momento. Perfecto. Ginseng por 3. Muy contento. Lo podemos vender por... Por 5. 4 rocas por 12. Acepto el trato. No, y se va. Tengo que venderlas por 2. Tengo que venderlas por 2. Más caro no me aceptan. A ver, ¿tú qué quieres? 4 rocas por 8. Este sí. A ver, ¿tú qué quieres? Entonces... Nos vende cosas. 6... Por 144. O sea, me vende por 26 cada uno. No, por 24 cada uno. Tengo que ver qué más estaciones de trabajo puedo hacer. Working Kids. Esto es para hacer carbón. Ah, mira, con 2 de carbón. Con 2 de carbón. Este de aquí antes... Oh, este vende carbón. Pues espera un momento. Tiro eso ahí. Le compro 2 de carbón. Oh yeah. Y ya me puedo hacer. Así me hago el kit de trabajo este. Que es... El Furnace. Pues vamos a craftearlo. Y nada. Vamos a ver este que quiere. 2 troncos. Por 26. Oh, vale. Por fin se va contento alguien que quiere troncos. Bueno, los troncos los tengo aquí. Ahí están. Ahí están tus 2 tronquitos. Vale, 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 vale. 184. Bueno, lo tengo bastante. A ver, el Furnace este lo tengo que poner... Aquí. ¿Y aquí qué puedo craftear? Es melting. Ah, puedo hacer lingotes. ¿Y esto qué es? Botella de cristal. Que se hace con uno de... Ah, de esto de... Oh, de esto puedo hacer un montón. Botella de cristal. A ver. 1, 2, 3, 4, 5... Voy a hacer 5 de estos. Eso se empieza a tener... Demasiada... Demasiada miedo para aquí. Mira, esto lo puedo dejar aquí. Porque eso no lo voy a utilizar en ningún otro sitio. A ver este qué quiere. 2 rocas por 4. Vale, por 4 me las vende contento. Toma y toma. Vale. Pues bueno, vamos consiguiendo ahí. Dinerito. ¿Dinerito? Por cierto, a esto solo le quedan 42 crafteos. O sea, esto se gasta. No puedes craftear todo lo que quieras. Y esto de aquí, que son 45 crafteos... Ah, bueno. También 50, porque ya he gastado unos cuantos. A ver, ¿tú qué quieres? Un mushroom. No tengo mushrooms. Y además no tengo ni siquiera precio. Mushrooms... Espérate. ¿Puedo sacar? Espérate. Igual de aquí saco algún mushroom. Ah, no, mira, 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 mira. Aquí, mira. He sacado cosas de estas. Y la mierda, es que ya... No sé cómo guardar... Tengo que mirar cómo se guardan cosas en el almacén. Sí que sé sacarlas, pero no guardar. Aquí no me va a salir un... Oh, mira. Palos, palos, palos. Palos y... Más tierra de esta. A este de aquí le voy a tener que decir que no, porque champiñones no puedo. Lo siento. ¿Y este cómo es que vende... El ginseng a 78? ¿Yo a cómo lo vendo? A 5. A 5, pero súper contento. Vamos a venderlo también a 30, el ginseng. A ver, ¿tú qué quieres? Rocas, 4 por 8. Lo acepto. Mira, es un bardo. Lleva ahí una de estos. Uno de ginseng por 30. Muy contento. ¿Qué dices? ¿Pero que si el ginseng es la bomba? A ver, ginseng. ¿Dónde tengo yo el ginseng? No, no tengo ginseng. Mierda. Y esto lo vende a 78. No lo voy a comprar para vender. Lo siento mucho, pero tengo que decirte que no. Pero ya sé que está muy contento. O sea, lo puedo vender a mucho más de 30. A... 50. Pero lástima, yo creía que tenía ginseng. Me vende cosas. Patatas. 15 por 24. Se las vendo a 2 y ya gano dinero. Esto lo puedo vender a las patatas a 2, por ejemplo. Y ya ganaría dinero. Y si veo que están contentos, lo vendo más caro. A ver, si se vende o qué. Ginseng. A ver, si lo vendo a 50. Si se lo acepto, se queda indiferente. Vale, a 50 ya no puedo vender el ginseng. A 40. A 30 estaba contento. A ver, a 40. Pero no tengo ginseng. El otro día sí que me salió al recoger... De aquí. ¡Ginseng! En serio, me sale ahora ginseng. A ver, el ginseng lo dejo aquí un momento, que no me cabe en el inventario. Ahí está. ¡Ginseng, chaval! La clave es el ginseng. A ver, voy a poner... De todas formas... Open. Esto es día de cosecha, por ejemplo. Hoy solo venden cosas de cosecha. Se ve que depende del día vendes un tipo de artículos u otros. 2 por 160. Indiferente. Indiferente pero no enfadado, eh. La estación de trabajo. Esta de aquí. Voy a vender por... 60. Y este de aquí también lo venderé por 60. Vale, y tengo que ver qué más estaciones de trabajo me hago. Por si me piden algo, pues poder fabricarlo. ¿De qué trata el juego? Pues tienes una tienda, aquí en un poblado medieval. Y tienes que ir... Comprando... Crafteando cosas, haciéndote estaciones de trabajo y vendiendo cosas. Y compras vendes para intentar sacar dinero. Pero... Vale, vamos a ver si conseguimos... Algo molón de aquí. Nada más... Más basura de esta. Es que ya... Necesito... 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 Un sitio para dejar toda la mierda que tengo. Creo que tendría que comprarme un baúl o algo así. Vale, vamos a acabar de sacar las cosas aquí de nuestro patio. Joder, más basura de esta. ¡Basura! Oh, palos. Palos es bueno. Palos es bueno. Vale, vamos a ver la tienda y vamos a ver... ¿Qué es? ¿También día de cosecha? Sí, día de cosecha no se supone... O sea, vender cosas de comida. Este vende... ¿Qué dices? ¿Vende esto a 10? ¿Cómo vende eso a 10? ¿Esto de aquí a 10? ¿En serio? ¿Las hierbas? ¿Las pongo yo a 5? Bueno, si se venden a 5 me hago de oro. Porque estoy forrado de hierbas de esas. Tengo 60 al menos. Bone Dust. Polvo de hueso. Alguien de estos vende... Eh, mira, este vende el cristal a 10. ¿Yo cómo vendo el cristal? No, pues lo vendo a 6, por ejemplo. Este no vende polvo de... Vende hueso. ¿Polvo de hueso se hace en la cocina o en el furnace? Sí. Con 2 huesos. Pues mira, este vende 2 huesos por 10. Así que a este le voy a decir que se lo vendo... Por... 25... No, espérate, espérate, espérate. Espérate. Tengo que poner el precio al... Dust. No, no tengo... No... No lo tengo y no le puedo poner precio. Al polvo de hueso. No, 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 no. No, porque se lo vendería de gratis. Voy a hacerme ya... Ah, no, lo que tenía... Estoy tonto, estoy tonto. Lo que tenía que haber hecho es craftearlo. Y entonces ya se me añade al inventario. Nuevo ítem discovered. Ah... Este de aquí. A ver... Polvo de hueso. Se supone que lo tengo que vender a 25, ¿era? Pero bueno, aquí tenía 2 de estos. Este quiere furnaces. ¿Cuántos furnaces? 5 furnaces. Puedo hacer 5 furnaces. 2 de carbón. Necesitaría 10 de carbón y 5 de estos. Esto sí que puedo hacer. Y 10 de carbón. Algunos de estos me venden carbón. No, no venden carbón. No, no venden carbón. No puedo hacer... El carbón puedo hacer yo aquí. No, esto no hace carbón. Tampoco hace carbón, ¿no? No. Le tengo que decir que no. No puedo... No puedo hacer. Don't trade. Que por cierto, le tengo que poner precio al furnace. Eh... Esto eran 60. Pues esto de aquí también 60. Ah, es que antes me he equivocado. Y se lo he puesto a lo que no tocaba. Me venden rocas. Esto de aquí. Por 3,60. Es que 15 por 3,60. Espérate, que esto se vendía... Se vendía a 30, una cosa así. Lo voy a... No, no puedo comprarlo. No tengo dinero. 40 rocas por 32, sí. Que de ahí sí que voy a sacar. 5 de papel. No sé cómo va el papel. Eso no es papel. No. Espérate, con esto podía hacer papel, creo yo. En el furnace. Papel... Con... Ostia, espérate, que puedo hacer... Sí que puedo hacer papel. Acepto el trato. Y tengo que... A ver, cojo esto. Y vamos a hacer papel aquí. 5 de papel, quería. Eso lo dejo ahí. Sí. 5 de papel. A ver, por qué... A qué precio le vendemos el papel. Lo vendo a... 5 cada uno. No, a 5 no. Espérate. A 20. A 20 aceptará. No, a cero. No, no, no. ¿Por qué a cero? No, porque cuando le he dicho que sí... No... Vale, a cero. Don Trade. Ah, lástima. Pero bueno, ahora luego le venderé... A ver. ¿Tú qué quieres? 1 de carne cocinada por 10. Y se va muy contento. Carne cocinada... Tengo ahí. Lo que no sé es por qué no coge directamente... La carne. Si lo tengo en el mostrador. ¿Tú qué quieres? 7 potatos. Tengo potatos. ¿Cuántos potatos tengo? Espérate. Antes he comprado potatos. Dámelos todos. Vamos a ver... Es la primera vez que vendo patatas estas. A ver. Acepto. No, este quiere rocas ahora. Ah, no, no. Sigue estando de los potatos ahí. Ah, tengo que aceptar. Vale, si he ido contento. Con los potatos... Los potatos a dos. Contento, pero no muy contento. Creo que mucho más de dos no lo puedo vender. ¿Y este qué quiere? Rocas. Acepto. ¿Quieres rocas? Pues te doy rocas. Este me da 16 a 26. Ganaría un poquito de dinero, pero no mucho. Es que tampoco... No me vale la pena. No gano... 42 por 168. Esto sí que me vale la pena, porque esto sí que lo vendo mucho más caro. Comprado. Y necesitaría ampliar la... Oh, uno de estos por 40. Lo acepto y se va contento. Es que se va contento además. Toma. Pam. Pues lo siento mucho. Acepto. Dos rábanos de estos. Y lo siento. El del Furnace te tengo que decir que no. Furnace se va muy contento. El que lo puedo vender a 70. 248. Hoy he sacado una. Basta. Sí, lo de los comandos no sé por qué. Hoy no funciona del todo. Ni del todo ni tal. No funciona. No sé por qué. Hoy y ayer. Tengo que mirarlo. ¿Esto qué es? Comprar una tienda... Ah, vale. Con dos. Esto es para que tenga... Tiene más huecos. Eso es más huecos. Pero vale 1.800. Vale. Eso tengo que hacer cosas más caras para poder venderlo. ¿Puedo? A ver. ¿Puedo hacerme un jardín por 750? Pero esto no puedo. Y aumentarme el interior. Ah, igual si me aumento el interior. Bueno, la verdad es que con esto el tiempo pasa volando. Es hora y media. Así que voy a dejar ya el directo porque tengo que ir a cenar. Y nos veremos como siempre. One more time. Oh yeah. One more time... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!